El ministro de Exteriores va al revés que el resto de democracias occidentales que han retirado la ayuda a la UNDWA por presuntos vínculos con los terroristas y se pavonea de dar dinero. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha empeñado con su política exterior en que Israel acabe por considerar a España un enemigo, comprando el discurso antisemita de sus socios como su mar. Así, Álvarez va al contrario del resto de democracias occidentales, y mientras estas anuncian que retiran los fondos a la UNDWA por presunta colaboración con los terroristas de Hamas, el ministro de Pedro Sánchez les dará más dinero. José Manuel Álvarez ha anunciado que el gobierno aportará 3,5 millones de euros a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La polémica hongru ahora bajo sospecha por colaborar con terroristas para que pueda mantener sus actividades a corto plazo tras la retirada de financiación por varios países donantes. Álvarez le ha dado igual que países como Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Finlandia, Estados Unidos, Australia o Canadá, algunos de ellos con gobiernos socialdemócratas, hayan retirado la ayuda a la UNRWA por sospechas de que varios de sus miembros colaboran con Hamas. El gobierno de Sánchez va en sentido contrario y otorgará más financiación, algo que irritará más a Israel que ya tiene a España en el punto de mira tras declaraciones de ministros o del propio Sánchez acusándoles de genocidio en Gaza. El ministro de Exteriores ha argumentado que la UNRWA es una organización indispensable, y por ello el gobierno movilizará una partida urgente de 3,5 millones de euros. Álvarez ha utilizado como excusa la situación desesperada que hay en Gaza, y ha alertado del riesgo de que en pocas semanas se tengan que paralizar las actividades de UNRWA ante la falta de fondos. Defendiendo que esta agencia de la ONU ahora bajo sospecha apoyase 6 millones de refugiados palestinos. José Manuel Álvarez ha reconocido en el Congreso su preocupación por las informaciones de que una docena de trabajadores de esta agencia participaron en los ataques de Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre. Sin embargo, pese a que el ministro admite a la investigación contra la UNRWA por vínculos con Hamas, va al contrario del resto de países occidentales y les da más dinero. ¡Gracias!